de mi coche mejor que el de los demás, espero que el sonido del motor no me tape la voz bueno pues venga, 40 minutos, he hecho una salida de mierda hostia, ya me han saltado ahi unos plásticos, espero que no me afecten mucho, voy al ultimo vamos a acabar con ellos sobre todo en las rectas el rebujo se tiene que notar ya pues estábamos mas cerca de la curva hay que estar atentos a las banderas amarillas, porque se quedan bloqueados delante de la carretera perdemos la visual y si nos tragamos a uno podemos levantar el fococho y 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 la carrera ha estado brutal. Voy a quedarme apartado aquí porque le saco 20 segundos al quinto. Yo creo que de haber echado un poco más de combustible hubiera hubiera llegado a adelantar al primero. Esto es lo que hay. Ahí van, pegándose. Fíjate, ahí va un grupo. En 40 minutos se separa bastante el grupo. 5 minutos. O sea que tendrían que pasar por meta y todavía dar otra vuelta. Pues entonces muy mal me ha calculado esto. Según lo que me indicaba ahí en el reglaje. Vámonos al monitor. A ver. Qué pena. Qué pena. Qué putada. Con la carrera que... Sí, sí, sí. Qué pena, tío. Al final... Lo que no entiendo es por qué me decía que con 66 litros tenía para... tenía para... 10 vueltas. Fíjate, claro. 36. 4 minutos quedan. Y aquí... Fíjate. 64 litros. Son 11 vueltas. Que fue lo que eché, eh. A ver. Cuántas vueltas llevan. Para 11 vueltas. Y fíjate. Llevan 8. Llevan 8 vueltas. Aquí lo pone. Y 8 para 11. No sé por qué me he quedado sin combustible. Sería por... por los golpes que le di al coche que se hubiera deteriorado o jodido algo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver si puedo meterme aquí para que se vea por lo menos al ganador que es este. Y creo que por aquí se podía poner para que se viera esto con gran... No sé cómo. Está pasando ahora por meta, ¿no? qué cerca estuve, eh. Pues sí, fíjate. Está pasando por meta ahora y le quedaría esta vuelta. Fíjate, faltan dos minutos para... que se cumpla el tiempo. O sea que en el próximo paso por meta valdría. Ha dado 9 vueltas. Es lo que no entiendo. Yo creo que ha tenido que ser por el... por los roces o golpes que he tenido que hayan hecho que el coche me consuma más más gasolina de la cuenta. Y... o algún defecto que se haya ido perdiendo combustible. Cosas que no... que desconozco del... del juego pero que hacen que tenga... que tenga mucho sentido. Mira, aquí es full screen. Vamos a ponernos para que se vea esto como Dios manda. Aquí se puede ver... Vamos a ver qué velocidad cogen en la recta. 272. Sí, el Ferrari cogía 278. Por eso... Por eso yo creo que se notaba un poco, ¿no? Vamos a ver el Ferrari cuánto coge la recta. Aunque vemos aquí que el Aston Martin va muy, muy pegado. 250. Quien está cuesta abajo coger un poco más, ¿no? Ah, 267, ¿eh? No... Pero este es un Ferrari 458. El mío era un... No, este es el Ferrari... 458, sí. El mío era un 488, me parece. No lo tengo claro. Vamos a ver. Ah, sí, aquí se ve que el tiempo ya se ha cumplido. Aston Martin. Y aquí vemos estos tres que van pegadísimos, ¿eh? Pues sí, han fallado los cálculos por lo que te digo, porque ellos llevan... Han dado nueve vueltas, esta sería la décima. Yo eché combustible para 11. Y al final... Vamos, si me dijeras que hice algún trompo o que consumí mucha gasolina en alguna salida, pero no. Ha sido una carrera yo creo que bastante... bastante limpia. Esos unos adelantamientos súper rápidos. Pero es lo que hay. Augusto Farfus... Que debe ser el del Porsche, ¿no? No. Augusto Farfus es el que va en el BMW. Y aquí tenemos otro... Bueno, yo creo que este ya tiene que estar al entrar en meta. Bueno, he tenido dos o tres salvadas criminales en estas... en estas curvas que se me dan tan mal. Es una cosa que me está encantando de este R-Factor que en la Seto Corsa no lo hay. A mí en la Seto Corsa cuando se me va el coche ya me es imposible corregir el error y aquí sí que me lo permite. Bueno, pues vamos a ver cómo gana Oliver Gapin. Ahí está. Y gana la carrera. A ver qué es lo que hace la idea cuando para. Porque estos igual siguen dando vueltas aquí como locos. Qué es lo que parece, ¿no? A ver. Estos siguen aquí dándole... dándole caña. 41 minutos... Claro, esto es... el final, miras. Más 6, más 7, más 45... Bueno. Final de carrera. 41 minutos, 38 segundos. Y lo mío ha sido una desgracia. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el directo. Yo creo que... ha estado... ha estado bien. Vamos a esperar a que... a que todo el mundo entre para que se complete la carrera. Tape the light. Estos dos domingos no están, a ver. Claro, tiene que haber algunos que tienen desperfectos. Ha habido toques o hubo algún accidente. El rendimiento se nota. A ver si encuentro más coches, más modernos. Los McLaren 720 que me encantan. Pasar al circuito de alemán, sí. Este ya tiene que estar llegando. A ver si está haciendo el primero. A ver si está haciendo el primero. Porque igual sigue dando vueltas ahí como uno. A ver si este sería el último, ¿no? Las 44. Y aquí lo tenemos llegando. Es la primera vez que juego una carrera así, así que tampoco sé si se termina aquí o sigue la cosa. Es que siguen corriendo. No sé por qué. Star Weekend. A ver si tiene sesión. A ver si tiene sesión. Un poco raro todo esto. Voy a poner a este para que pase por meta otra vez. Y si sigue corriendo lo dejo ya. A ver. ¿Qué puta? ¿Pero no tiene formas de ahorro de combustible? Seguro que sí. Igual yendo un poco más despacio. Si es que hace... Mira, sí, sí. Claro. Dio la... O sea, la vuelta de la victoria y ahora está entrando en box. Ahora entran todos en box para finalizar. Es cierto que cuando termina la carrera das una vuelta más y entras en box. Que lo había estado probando ayer. Que seguro que sí. Que hay algún tipo de... de forma de... de ahorrar combustible y de hacer 50.000 ajustes. Pero bueno. Como no... Empezaba a jugar antes de ayer. Hace dos días que estoy un poco configurando el volante. Haciendo cosas. y... y ya iremos aprendiendo para que haya carreras más espectaculares. Esta no ha estado mal. Si no llega a ser por el combustible yo creo... Fíjate, han dado 10 vueltas. Y yo había echado para 11. O sea, que lo mío ha tenido que ser una avería. Ehm... Comprobaré después porque se me encendió. Hay una lucecita cuando... cuando... una luz de error. Y tengo que mirar a ver qué es. Así que nada, Crupier. Muchas gracias por haber estado ahí este rato. Y... nos veremos pronto, seguro. Seguro porque... cuando tengo la oportunidad de hacer algo en directo o tengo un rato y me apetece porque no siempre es así me vengo para aquí para Twitch. Así que gracias por tu suscripción y nos... y nos vemos pronto en la próxima. Venga, un abrazo, tío.